Hey, hola cracks, ¿cómo están? Yo soy el carnalito Y ese mismísimo día Voy a decirles algo Podría ser el fin de la humedaraña Ay, carnalito, ¿verdad? Ay, lo siento Ay, carnalita Ay, te ve, te vea en tu cara Ay, carnalita Ay, carnalita, mamá Ay, carnalita, mamá Ay, lo siento ¿Quieres que te pide la paz? Trobar esta noche ¿Quieres que te pide la paz? ¿Quieres que te pide la paz? Murió de la forma más macha posible ¿Quieres que te pide la paz? Ay, carnalita Ay, que va a ser la carnalita Ay, carnalita No me estáis carnal 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 Bueno, chicos Este video podría ser el fin de la humedaraña Porque lamentablemente Trisemente Voy a estar un poco ocupado Voy a intentar que nunca sea así Voy a intentar que el canal perdure Hasta llegar a los A los mil suscriptores Y empiece a monetizar Chicos Les quiero decir algo también Si una persona Si uno de sus amigos Uno de sus primos Le dice Nada Tú no puedes hacer nada Tú no vas a progresar Demuéstrales lo contrario Por más que te digan débil Demuéstrales lo contrario Muestra lo contrario Ok, hasta Yo que empecé Hace dos años Yo no tengo el mismo éxito Que mi primito Que mi primo Kun Hasta que tiene como Dos mil no sé No, dos mil no tiene Tiene doscientos Tiene doscientos Suscriptores Él Y yo no tengo esa cantidad Uy, uy, uy Y a veces yo me pregunto A veces me pregunto Cómo no podría Hacer el fin de la humedaraña O sea Me pregunto Cómo mi primo Tiene esa cantidad De sus No sabe Y yo le pregunto Y yo le pregunto A él Oye primo Cómo tú tienes Pues Pero chicos Eso sí es la realidad Eso no es mentira Eso no es Ay, sí Se va por un mes Una semana Dos semanas Y regresa No chicos Yo creo Que me voy a ir Pero yo no me quiero ir Yo me quiero quedar Con ustedes Chicos Y acá Podría ser el fin De la humedaraña Podría ser el fin Ay, lo siento En cualquier minuto En cualquier segundo Me caigo chicos Le pregunté Le pregunté Primo Cómo te has conseguido Sus subs Me dijo Dos razones Obvias Me dijo Que Lo consiguió Ya que Estaba Estaba Diciéndome Voy a ir No seas así No seas así No, no te veo Ya Entonces yo le dije Ay ya primo Y cuál es la otra razón Diciéndole adiós Y subiendo gacha live No sé No sé No sé si ustedes No seas así Lucía No hables Tú hablas Me desconcentras Bueno chicos Si ustedes quieren Que haga gacha live Por favor Lleguemos Estamos casi a nada Si llegamos A los 50 subs Que estamos así Nada O sea No existe No existe Estamos así Chicos Si llegamos A los 50 subs Bueno Al menos No Si llegamos A los 50 subs Y Ese video Contiene Tres likes Por lo mínimo Yo pediría Diez Pero nadie Puede llegar A diez En un video En un video No más Llegué a los 10 Se marchó Una sola vez Una simple vez Que llegado Pero ya Una sola vez Pongámosle así Por lo menos Lucía Pero no hable No hable Pero no grites Espérense 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 Mi audífono Como verán Hice Un pequeño corte Ahí Y pues Continuemos No grites No te asustes Como ya les dije Chicos Si llegamos A tres likes Y a 50 subs O sea Pero ese video Si tiene que tener Tres likes Si o si Si no Si no tiene Tres likes Ni Ni Llegamos A los 50 Bueno A los 50 Ya será Después Si este video Llega a tres likes Me pongo a subir Gacha En vez de Roblox No seas así Abusivo Enamorada Ah chicos Le quería decir También De que El mismísimo Día de hoy Espérate 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 Hoy día Le deseamos A nuestro Ah bueno A mi querido Perú Le deseo Felices fiestas Patrias Aquí No seas Abusivo Pero he estado Allí En el medio No seas así Pero no Tenemos que Pasar Los cuatlaros Ya Ya puse Corazón Para que la gente No se muera Ahí está Ahí está Gracias Gracias Puse corazón Puse corazón Para que la gente No muera Pero yo tengo Una pregunta Me estará monetizando Gracias Canerita Me estará monetizando ¿Cómo se llama? Roblox No Roblox Sino la Tower of Mystery Esa es la pregunta Que yo tengo Porque yo nunca he tenido Esas monedas Esta cantidad de monedas Yo tengo muchas monedas Hasta tengo 5 Lucía Voy a decir algo Nadie te preocupó No seas abusivo No seas abusivo Pikachu Pika 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 Cuando llegamos a la meta Hay que caer Nuestros dos Ahí va Bueno chicos Si queréis que suban El Cachaclub Porque a la final Son los mismos Y no voy a instalar Los dos Porque mi memoria Se va a llenar Y no quiero eso Pero He venido acá Por un simple punto Uno para grabar un video Y dos para despedirme Creo Ay no Eso está difícil Si no es así Pues Si no es así Si chicos Pues Me perdonas Me perdonan Pero o sea Creo que si Los voy a guardar El canal Si va a estar Vigente No se si se puede Decir una despedida Pero yo voy a seguir Subiendo Me voy a seguir Inspirando Gracias a ustedes Porque ustedes No Me he caído Me he caído Lucía Puedes dejar de gritar Por favor No Me he caído Ya Déjame decir mi discurso Y no grites Bueno Chicos Ustedes me motivan A mí Ustedes Gracias a su ayuda Gracias a su apoyo Ustedes me ayudan A mí Porque ustedes me motivan A mí O sea Como mis suscriptores Me motivan Pregunta Rodney Pregunta Rodney Pregunta Rodney Él te va a contestar Pregunta Rodney Pregunta Vale Pregunta Leticia Pregunta tu prima Pregunta Pregunta Rodney Dime 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 Porque quiero No No Ahí viene el meme de Goku Ya Amiga Toma esto Ah no Verdad Tengo corazón La rana René Aprovecha el bug Aprovecha el bug Nene Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Felicia Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug También Carnarito Aprovecha el bug Aprovecha el bug Carnarito ¿Ya cuándo se la mata? Aún no Toma esto Uy No seas así No 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 Amiga ¿Por qué Les abusiva? Toma esto Carnarito Una amiga es abusiva Porque ya llegó a la meta Ay lo sien Lleva a todos los amigos No Hola amiga ¿Por qué haces la pa? Ah Silencio Toma esto No seas así Pegu No seas así Goku Canarito No seas así Pegu Estoy bien No sola 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 Toma esto No 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 Yo pensé que era Clun Tower Clun Tower No Mucho Free Fire Mucho Free Fire Estamos calvos Estamos calvos Ya no Calarito Sígueme Calarito Nosotros hay que llegar a la meta rápido Antes que Antes que Antes que Antes Calarito ¿Puedes poner esto en mi corazón? No seas abusivo ¿Puedes poner mi corazón? Ay lo siento No puedo Cuando sea difícil Le ir de cien Pídeme De cien De cien De cien De cien Ya quiero Ya quiero Subocar el mar Esto es difícil Ponme para saltar No 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 voy a poner nada ¿A mí me puede poner Nuestro Amigos? Hola Ahí está el meme ¿Ves? Ahí está el meme El meme El meme El meme Ya Ya puse corazón Ya Ay no ¿Dónde se pone No No seas así Hoy Vas a hacer gastar monedas ¿Por qué no pones tú? A ver Porque Solo tengo cinco No tienes cinco No te hagas Imposible No Pé tampoco Tampoco Pé tampoco No seas así Mira Mira Hoy tienes 50 monedas Hoy ¿No juegas? No juegas Sí Oye Yo me acasé Yo me acasé Mis monedas Y justo pusieron No Ya me he caído Imposible Me caí de nuevo No juegas No juegas No juegas Tengo que pasar Ah La azul es más fácil La azul es fácil Se ve fácil La azul No Me caí No Ah Mira Qué inteligente Inteligente ¿No? Canalito ¿Jugú? ¿Te acuerdas? Espérate Oye No seas así No me asustes Tampoco Tampoco Amigo No me asustes No me asustes Hadouken Hadouken Se ve fácil Ay Lo siento Oh no Pero Imposible No seas así Bueno Nos vemos En el otro Nos vemos En el otro juego Bueno chicos Ya regresamos Ya Lucía me dijo Carnadito Juega ese juego Pero no seas así Suscriptores al Carnadito He llegado a la meta Con algunos meses He llegado a la meta Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ay Hadouken No 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 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué votaron? No Me han mandado otra vez ¿Qué ha pasado? Ahí está Ahí está Ahí está No Es tú Ah No hay llegado a la meta No hay canalito Canalito No hay Ay no Sí que no hay Canalito Ya no Me dice que Ya no hay Llegado a la meta Ah Pepe Pepe Checkpoint Ah Pepe Dime No me apareció eso ¿Tocaste el Fisher Spinner? ¿Qué? ¿Agaraste el Fisher Spinner? No No hay allí Me mandó otra A ver muéstrame tu pantalla Ahí también me mandó Calonito ya me viste Aquí estoy Oye no sé cómo no me caí Aquí estoy Te voy a esperar Espérame Espérame Estoy viendo Tic Tac Chicos He pensado también Déjame hablar Lucía déjame hablar Por favor Chicos He pensado comprarme Una Una Super Nintendo Mini Para jugar Ahí al Mario 3D World Pero Pensé muy bien Dije ¿Para qué me voy a comprar? Mejor ahorro Mejor voy a comprar una Playstation 5 Era mentira No tengo para comprarme Ni una Playstation 5 Vamos Voy a comprarme Creo que una Playstation 2 Creo No lo sé Sincero no sé No sé si compramos una Nintendo Switch También La Nintendo Switch Fachera Facherita Se cae una chica Es mejor intento Salta 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 Tú salta 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 Tenemos que irnos a ellos Salta Salta ¡Salta! Ustedes me dejan en la descripción Me dicen, no sé, carnalito Mira, ¿puedes decirme qué Pokémon me vale Mejor? Si, Bulbasaur, Charmander O Squirrel O si es mejor capturar Un Noibar Bueno, esa pregunta O sea, decirme, carnalito, ¿juega mejor Este, no sé, juega el juego De la microondas El juego de la microondas no hay Nadie te preguntó Caralito Para ir a la playa Para ir a la playa Déjenme ahí sus preguntas O no sé, me pueden decir ¿Alguien se ha caído? ¿Eres tú, carnalito? ¿Alguien se ha caído? No O no sé, me podrían decir, carnalito Juega, no sé, al Juega al Pokémon de Roblox, Minecraft Ah, chicos Ahorita les voy a mostrar Después, será A la hora que esté editando el video Imposible In Antiposible Les voy a mostrar Mi casa Y la casa de Lucía O sea, son O sea, no me van a pensar El carnalito, vamos a hacer su casa original Vamos a buscar su dirección No, sino Nuestra casa de Minecraft Pues al tepe Pues está bien Sí, carnalito Estoy aquí Carnalito, ¿ya me viste? ¿Qué? Eh, eh, eh Acá están Aquí están ¿Qué estás viniendo? Ahí estás, ahí estás No Ah, chicos Si también quieren que haga algún unboxing Dígame No sé, dígame Carnalito, abre cinco Cartas de, no sé De Dragon Ball O muéstranos cómo Cómo es tu negocio Oye, ya hice un spoiler Un spoiler de cincuenta cosas Sobre Antimem Sobre mi meme Meme No, pero no seas animemes El payaso El muchacho De los ojos tristes A ver ¿Qué nivel estás? A ver si eres tan... ¡Imposible! Que no te va, pues Oye, no habrás hecho trampa ¿No? Mira Mente, te has puestado Con una de saltado, ¿verdad? Has hecho trampa Eres tramposa No, te lo creíste Te lo creíste No, eso va pasando A los niveles yo sola Nomás yo Ah Y no me vayan a preguntar ¿Qué opinas de tu presidente? No, no Esas preguntas raras No me, no me pregunten Sí No me, no me, no me traí Me traí No, canadito Canalito Pues si me haces esa pregunta Pues acá se lo respondo Canalito, espérame Pues antes me Canalito Canalito, espérame Lo siento Antes no tenía posibilidades en él No le estoy criticando Déjame Déjame hablar Antes no tenía mucho Pero ahora me cae bien Me cae facherito ¿Quién? No voy a decir el nombre porque Me cierran el canal por chistoso Pero o sea estoy dando mi opinión Pero no me estoy burlando de él Él es bonito Fachero Y pues está bien para la gente Que no tiene internet allá En otras ciudades, en otras provincias Oye, has usado trampa, ¿verdad? No No te hagas payasa, te has estado detrás de mí Vamos, cabellito, vamos Sígueme, sígueme Vamos, vamos Tenemos que ganar Cabellito, ¿cuál? 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 Tú, tú, tú Mira, ¿cuál es? Amiga, ¿cuál es? Loco, ya Loco, loco Loco, loco Loco No, es azul Ferri Eso se llama karma Se llama karmaland No, amiga Loco Azul Mi corazón tiene pura maldad Loco Loco Azul Adiós Loco Azul Amarillo Imposible ¿Verdad? O sea, ¿qué tengo que tocar? Lo verde, lo azul Lo morado No, no ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Karma Se llama karma Ah, se me ocurre una idea Tú, 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 tú Niños que vencieron al sistema Lucía venció al sistema Tú, 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 tú Tú, tú Lucía ha vencido al sistema No sé por qué, no Yo también vencía el sistema ¿Cuál? Amiga, liga todo Mita una maldita No, amigo Mita una maldita Se marchó Con su fuerte Se nos fue Ya, la última, la última, la última La última, yo te digo Plata, plata Plata, plata Plata, plata Plata, plata De azul Karma El verde, el verde Sí, el verde No creo Yo diría que sí El verde, el verde El verde, el verde Ay, me gusta Ay, está Es el amarillo, mira Pongo el piso del amarillo A ver A ver Anda, anda Anda, anda Anda, anda Ay, anda Agradecido Ay, ¿qué haces? No sé por decirme ¿Te dijo o no te dije que era el amarillo? Alba, anda mal Otra vez amarillo Dice, otra vez amarillo Se va a caer Vete Vete, vete, vete Amarillo, amarillo Otra vez amarillo Otra vez amarillo Me parece obvio Pero Rompí el sistema No Pero Estoy pisando El rojo El rojo es el rojo El rojo Ya ¿Tú cuál? ¿Rojo o azul? Perdi Se rompió el papis gris Bueno chicos Hasta que el video de hoy No, esta Ya La última fase Esta la fase Ya A ver Ya, mire No ¿Cuál era el azul? Oh, era otra Es abusiva El piso del amarillo No me dio Ah, no Era verde Ay, lo siento El azul Esto es el azul El azul Pobre Que me mientas Ya fuiste Ya No te miento No te miento No me mientas No me mentí Tú me has mentido Hace mi vida cotidiana Me mientes Hay de ser Hay de ser Hay de ser Chicos No Ahorita que el juego Está recontrolado ¿Qué fue? Se le dio el maestro Mira Somos los chicos Mira, mira Ay, no me llaman No sé Qué idea Ay, que fue la música Acá, acá, acá Música fea Voy a teletransportar Ese juego Está acá recontra aburrido A Lucía también Entonces, bueno chicos Hace que el día de hoy Sí, ya va a acabar Ya, mucho Mucho entrecortado Ay, cuidado Aléjate Aléjate Tú sabes que yo soy salvaje Contigo cuando ¿Qué? Ay, qué joder Contra aburrido Se marchó Te dije Te advertí No juegues conmigo Ay, bueno Está bien Entonces, bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si se ha gustado Dejar su like Suscríbanse a mi canal El canil Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si se ha gustado Dejar su like Suscríbanse a mi canal Compartir el video No olvides De activar la campanita De notificaciones Para que yo siga Siguiendo videos A mi canal Y no se olviden chicos Si también quieren Que juegue al Cachala Y que siga jugando Con Lucía Aunque me Aunque me moleste mucho Aunque me moleste mucho Chicos No me molesta mucho Si no es que me distrae Dejen su like Chicos Por favor Así me inspiran a mi Y me Inspiran a Lucía Para que me ayuden En mis videos Así que bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Pero antes que me vaya Les voy a mostrar ahorita La casa Mi casa es Minecraft Para mirarla Fachera Facherita Fachera Facherita Así que nos Dirijemos Al Minecraft Bueno chicos Oye Lucía No me pegues No me pegues Estoy en tercera persona No estoy en primera persona Hubiese salido Hace rato Ya Ahora si Aquí está mi casa Mi casa semi decorada Una casa del frente Y la otra casa Está allá Ahí está ¿La ven? Ahí está Si la llegaran a ver Pues está Fachero Ajá Y estamos jugando En la versión 1.17 No sé Punto No sé cuánto es Sí Pero Aquí estamos jugando Al Minecraft Muchas gracias Aquí estamos jugando También al Minecraft Y como verán Estoy Como un botsito El primo Kun está jugando El Minecraft Verá El primo Kun Ya con él Ya vamos a estar En una serie Aquí no hay quien viva No mentira Y como verán arriba Tengo Un pararrayos Así que chicos Hay que seguir jugando No esperen Te voy a tomar la miniatura Para ponerla No mentira Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No 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 Suscribirse En mi canal Compartir el video Y no olvides De activar la campanita De notificaciones Para que yo siga Subiendo videos Y como ya les dije Al inicio Por favor Me apoyan mucho Si dejan su like Por la vaca Dejen like por la vaca Para que hoy día No la cocinen Así que bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima No Aléjate Aléjate Ya te dejo un pepe Y perdiste Aléjate Ya Adiós Aléjate 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 Aléjate